¿Dónde estamos? ¿Dónde está el amante y religioso? Pablo, esto es grande, ¿ok? Vamos a tener que ir un buen rato. Esto es grandísimo. Mira, hay un invernadero. ¡Es una gallina! ¡Míralo! ¿Lo viste? Sí. ¡Míralo! Me di grabarlo era cuando subió al techo. Ahí está, en la tecaque. Es una experiencia única y repetible por Winzo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué agradable! Mmm-hm ¡Cinca Flair! Ahorita no No, no, pero acuérdate que esto cierra a las 5 De regreso puede ser Estoy pensando en almorzar, pero tarde, tarde, tarde Yo también, es que de verdad no tengo hambre Vengan a las dos a las dos ¡Sopi! ¡Qué hueá! Te saco una foto del autodombo Ven pues Ponete aquí para sacarte una foto del autodombo ¡Ven! 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 Música Vamos a buscar el coche Yo creo que ya de aquí vimos todo ¿Seguro? Sí, creo que falta el orangután y ya El orangután Para ver el orangután El orangután ¿Qué el coche hizo? Ellas me llevarán a una zona segura Si ocurre una emergencia Que en el escape de algún animal Un sismo o un centro Mantén la calma Incide las instrucciones del personal de Winsor ¿Sabes qué ese es el macho? Las hembras se ven así todas feas Los machos son más bonitos Yo lo vi en un animal Que estuviste también conmigo No hay motivo de ser Tuve una vena ¿Vale? Cómo joel Hay innovación Cómo ya Tiene que haber Medio Un все Dearti ¡Suscríbete! 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 Están como hermanas en forma de un pez grandote Están haciendo un ritual el otro se puso del mismo Pero es que están simulando un pez grandote si esta es la diferencia es que aqui hay otro que es este hay dos esta entre las piedras y 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